Gracias, Presidente. En este tema, como ya se ha mencionado, existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, declarada por la UNESCO, después por la ONU, y en observancia de esta norma también la Constitución contempla el derecho de la naturaleza y en base a todo esto tenemos la normativa secundaria, por ejemplo, el Reglamento de Tenencia y Manejo de Perros emitida por el Acuerdo Ministerial, que habla de las obligaciones de los dueños, ordenanzas municipales como el Reglamento de Tenencia de Perros en Quito, ordenanzas en Cuenca, Loja e Ibarra para las razas de perros que son consideradas peligrosas y también el caso de mutilaciones de animales y otras ordenanzas en diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos, como se comentó también, la norma en el Código Penal y se está analizando en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, en nuestra legislación se han contemplado regulaciones sobre este tema y vemos que los FATS van cumpliendo su rol. Creo que este tipo de regulación podría ser tratada más bien vía ordenanza y no en una ley. Sin embargo, de existir una ley, considero que esta debería ser más amplia, que no se limite a los animales domésticos o a los animales de acompañamiento, sino una protección amplia dirigida a todos los animales en general para garantizar el bienestar, evitar el maltrato y el sufrimiento. En el informe se indica que se excluya a los animales en cautiverio porque existe la ley forestal y de conservación de áreas naturales y silvestres y que corresponde al Ministerio de Ambiente su aplicación y control y, por tanto, la regulación de la fauna silvestre estaría incluida en el Ministerio de Ambiente. Pero se está excluyendo a los centros de tenencia y manejo y, en la práctica, la ley forestal no está atendiendo este tema. Es necesario mejorar la normativa vigente para que esta dé los mecanismos para un mejor bienestar animal y promover que los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos descentralizados, como algunos ya lo están haciendo, en el caso de los animales domésticos y de compañía, sigan regulando, especialmente en los casos de las razas consideradas de alta peligrosidad para que los dueños tengan un mayor control. Hemos visto nosotros en las noticias, incluso hace pocos días, lo ocurrido en La Mena, un barrio al sur de aquí de Quito, donde un niño fue atacado brutalmente por un perro y este no es el único caso, conocemos muchos de estos temas repetidos en diferentes ciudades. Y es necesario que haya un control que puede ser hecho por los municipios y, como también ya se ha dicho en el Pleno, también es necesario en estos temas campañas de educación a la población sobre cómo cuidar, educar a las mascotas y en temas institucionales como en temas de salud y municipales y no necesario enfrascarnos en una ley tan específica. Creo que se puede hacer, como en otros países, una ley amplia, como por ejemplo tenemos en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, en México, en España, en Reino Unido, que en el marco de la sugerencia de la Organización Mundial para la Sanidad Animal, se han creado leyes con enfoque al bienestar de los animales. Hay muchas formas en que la negligencia y el maltrato animal causan problemas a la salud humana. En cambio, el cuidado de los animales puede reducir los riesgos y aumentar los beneficios para las personas. Uno de los asuntos urgentes que también se ha mencionado ahora es el tema de las enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a las personas, la zoonosis, y en cada una de estas enfermedades, la protección y un mejor trato de los animales reduce el riesgo de enfermedades, tanto para los animales, aumentando el bienestar animal, como para los seres humanos. Hay otros temas también que influyen en el cuidado de los animales, por ejemplo, influyen en lo que sería la alimentación de las personas. Creo que es importante que se haya tratado el tema en la comisión, pero hay que mirarlo de una manera más amplia, incluso pensando en incluir el tema en lo que sería un código ambiental. Gracias, Presidente.